¡Bien! Lo mediático que es el equipo Empezaban a seguir Y el equipo andando muy bien Y bueno, ni hablar de hoy en selección Pero han sido siempre Hoy a lo mejor se ve un poquito más El festejo Porque de repente vino Paul y me tacleó Y me estaba parando Y ya venía Memo encima Pero todos estamos festejando Porque estamos felices Porque se abrazan conmigo, se abrazan con Baño Se abrazan con Diego, con Torruco Se abrazan entre ellos Abrazo al doctor, abrazo a Arangel Nos abrazamos todos Porque los chavos nos están dando esa satisfacción De poder estar felices Y si estuviera ahí Héctor, Ricardo También los abrazaríamos Y también a lo mejor estarían ahí Revolcándose con nosotros en el suelo Porque los chavos llegan con esa adrenalina De la euforia del gol y del éxito Oye, la verdad es muy difícil hacerlos O cómo lo podrías actuar Así porque la gente lo quiere ver Es que no se ha actuado Eso no se ha actuado O sea, no soy actor Soy técnico Que te crecen No soy actor Soy un tipo que hace las cosas Porque me nacen, me salen Oye, en récord no te molesta Que se te domine así como un saiyajin ¿Lo recuerdas? No, así no me molesta ninguna La verdad que hoy En todos lados del mundo Ha dado la vuelta Esto de los festejos Estas situaciones Las caras que se me deforman Que se me hacen Y hasta con el famoso Jorge Falcón Me compararon Con las caras que hago Pero reitero Es parte de En ese momento A ver no estoy pensando En una pose Para una foto Si no, no saldría con esa cara Que es bastante Deforme La verdad que Saldría a lo mejor Posando Galaneando Tratando de galanear Tirando rostro Que no lo tengo Pero bueno Es parte de Reitero De la felicidad Que me dan los chavos Los chavos están Haciendo un trabajo Extraordinario Y eso a mi me tiene Contentísimo Y estoy seguro Que el domingo Se van a matar Por poner su nombre En la historia Y que queremos jugar Siete partidos Venimos a jugar Siete partidos Ya jugamos tres Fue el primer Escalón Nos dio la posibilidad De jugar un cuarto Y ese cuarto Nos dio la posibilidad De jugar un quinto Y si ganamos el quinto Entonces si El sexto nos dio la posibilidad De jugar dos más Una analogía Perdón Los tulipanes Se siembran Se cosechan En México Es el chile El producto Que todos conocemos ¿Quién va a ganar? Por supuesto Que en México Que es más fuerte El chile O el tulipán Muerde un tulipán Y luego muerde un chile A ver quién te hace Quién te hace sudar más ¿Cómo ganarle a Holanda Ya tácticamente Y lo que todo el mundo Está esperando en México? Lo vamos a desglosar bien Hoy tenemos una sesión de videos Lo vamos a desglosar Vamos a tratar De dejarle lo mejor Puesto a ellos A los jugadores La actitud La determinación Que tienen ellos Cómo se paran Cuál es su salida Cuál es toda su situación Entonces Sobre eso Después Obviamente Como ha jugado el equipo No teniendo la pelota Ofendiendo al rival Esa es la idea Por último Miguel Todo Llevamos Siete o ocho meses Hablando de que México Va a llegar a la final Y ve Estás cada vez más cerca Pues Mira Ahorita tenemos El cuarto partido Estamos en el justo medio De jugar Los siete partidos Que venimos a A jugar a Brasil Vamos a jugar el cuarto Y estoy seguro Que vamos a ganar el cuarto Estos chavos Se van a matar Por ustedes Por la afición Están matándose Por sus familias Por todos los mexicanos Que están aquí Y por supuesto Que los están allá Que obviamente Han sido fundamentales En todos lados Se los digo No van a parar De matarse Porque el domingo Conseguir el resultado Para que todos Volvamos a ser contentos Muchas gracias El técnico de la selección Miguel Herrera Y yo lo entrevisto Y no baile Un abrazo Un saludo amigos de Récord